Dice el Señor, yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre rodeado de sus santos ángeles. Dios es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, a Él le creemos, creemos en Él. Cuando seas amigo de alguien, crees en su palabra, crees lo que dice, aceptas que su palabra está llena de verdad, llena de experiencia. Cristo cuando estuvo en medio de nosotros nos habló como amigos, nos confió las cosas que Él sabía y que su Padre le había revelado. Si creemos en Él, si lo sentimos como amigo, también debemos creer lo que nos dice. El Evangelio, sus palabras, son una fuente de riqueza, son las palabras del amigo al amigo, las palabras de Dios, las palabras de Jesús para nosotros, que sin merecerlo, somos sus amigos.